Con mucha emoción, Emma García ha regresado a su puesto al frente de Viva la Vida, luego de haber superado el coronavirus, algo que sin dudas la hace muy feliz. La presentadora televisiva se ha tomado un momento para agradecer a todos, pero especialmente a su colega Sandra Barra, luego de que la producción del programa reprodujera un video. Todos los colaboradores le han dado la más cálida bienvenida a la periodista, con aplausos y palabras muy especiales para ella. Por su parte, la comunicadora ha remarcado el profesionalismo con el que Barnet ha desempeñado su trabajo, y lo atenta que ha sido con ella, notablemente conmovida. La nacida en Ordicia no pudo contener las lágrimas, aunque previamente le advirtió a Terelu Campos y a Carmen Borrego que se pondría al día con ellas. Finalmente, Emma García ha lanzado un comentario muy particular a quien siempre suele colmar su paciencia. José Antonio Avila.